Nos acaba de llegar la antena, la RCA, la que es de 55 millas y aquí la pueden ver. Vamos a hacer el unboxing, el desempaquetado, también hay como una aplicación que te puede ayudar a encontrar la mejor señal y tener la oferta de Sling. Esta es la RCA de 55 millas. La antena, vamos a abrirla. Esta es la antena, super super delgadita. Esta es la antena, super super delgadita. ¡Gracias!